Y todo mi comentario de hoy, malditas alianzas. Yo creo que el pueblo dominicano y yo coincidimos en que en el espíritu de estas alianzas solo hay una sola dirección que es lo mío. Intereses grupales. No son alianzas que se articulan en base al interés general. Eso es el dame lo mío de lo político. Y estoy seguro que no hay nada que le haga más daño a la política que este tipo de alianzas. Desacredita la política, la derrumba, la golpea. Alianza. Yo no entiendo cómo se atreve el señor Leonel Fernández y el señor Danilo Medina. Cómo se atreven a tan poco tiempo de haber dividido el PLD a reunirse otra vez. Quiero decir, y yo sé poco de eso, pero lo supongo, que fueron cientas las personas que quisieron evitar la división del PLD. Del PLD que no es de ellos. Que cuando el PLD se fundó, tenía otro liderazgo. Ellos eran jóvenes, muy jóvenes todavía. El PLD que en un momento determinado se consideró, por lo menos aquí en el patio, el mejor partido de América, decían. Decían aquí. No quiero decir con esto que era verdad. Un poco presumido, pero lo decían. Un poco presumido, sí, gracias maestro, pero lo decían. O sea, cientos de dirigentes, de líderes, de todos los sectores de la sociedad dominicana trataron de impedir que Leonel Fernández y que Danilo Medina se dividieran. Mucha gente, muchas horas, muchas madrugadas, tratando de convencer a Danilo, de convencer a Leonel de que evitaran las rupturas. Y eso no se pudo. No hubo manera, no hubo manera de que ellos se pusieran de acuerdo porque entre ellos había un problema profundo, una enemistad irreconciliable. Me van a decir a mí ahora que ellos se reunieron en Bávaro Punta Cana. En serio. Yo no lo acepto. Yo no los perdono. No los perdono. Porque es injusto que usted divide un partido como el PLD graciosamente, y que por problemas personales... Yo estaba muy preocupado por el PLD. Es algo que yo lleve el diablo. Que usted haya destruido la filosofía bochista, que para mí es la más perfecta de las teorías dominicanas, la más acabada, perfecta no, perdón. La más acabada. Un cuerpo teórico interesante para el patio, aquí en este patio. Juan Bosch, con una experiencia inmensa durante todo el siglo XX, y al final de sus días, ya tiene 60 años, construyó el PLD con toda esa experiencia. Y estos dos muchachos dicen que por enemistad destruyeron el PLD, lo dividieron. Y ahí está la fuerza del pueblo resultado de eso. Y no se pudo. Y Leonel se fue y formó su partido. Y Danilo se quedó con el otro pedazo. Entonces, ahora se reúnen. No los perdono. Y no estoy hablando como analista, estoy hablando como ciudadano dominicano. No los perdono. ¡Maldita alianza! Porque el pueblo dominicano se merece algo mejor. Y mucho más, y mucho más de dos líderes ya veteranos. Porque, ¿cuál es el fundamento de la posible alianza? ¿Cuál es? ¿Destruir a Luis en lo congresual y en lo municipal? Ah, pero si es así entonces, ellos lo que andan buscando es que Luis los derrote a los dos. Así es la dialéctica. Que Luis los derrote a los dos. Porque el pueblo no es pendejo. El pueblo sabe que en esta alianza artificiosa de Danilo y Leonel, en lo congresual y en lo municipal, no existe la más mínima intención de beneficiar al pueblo dominicano. Este pueblo también ha madurado. Este pueblo no puede permitir, no puede festinar, aunque para eso están los cuartos. Aquí el dinero es la base de esta democracia. Esto es una democracia dineraria. Lo que mueve el dinero no lo mueve nadie. Ya no hay ideología, ya no hay sentimiento, ya no hay nada. Es cuarto. Y por eso la República Dominicana sigue galopando. Bien, porque en base a cuarto. Aquí todo lo que se mueve es cuarto. Lamentablemente. Pero quiero decir que esa futura o posible alianza entre Danilo Medina y Leonel Fernández, quien habla la condena con toda su alma. Formalmente. Lo condeno con toda mi alma. Porque yo sé que las alianzas son una... Son legales. Sí, claro. Son legales. Pero es legal que yo me queje. Lo iba a tener que ser alianza. Pero es legal que yo me queje. Es legal. Es legal. Una vez, en 1939, Rusia pactó con Alemania nazi. Y eso descalificó el socialismo en su tiempo y hasta hoy. Fue cuestión de un pragmatismo político del momento. Sí. Lo hizo. Pero le quitó lo virgen a ese modelo que venía a crear un hombre nuevo. Ni tan nuevo era. Era una táctica vieja. Entonces, yo estoy en desacuerdo con eso. Las alianzas tienen que tener un fundamento, una razón, un objetivo. Y el objetivo debe ser vamos a aliarnos para que las provincias fronterizas por fin alcancen un desarrollo óptimo. Eso es una razón. Y vamos a aliarnos para que el diputado fulano quede esto, el senador fulano quede aquello. Pero aliarse nada más por derrotar a Luis. O sea, ustedes no se aliaron para salvar el partido. Y ahora se van a aliar para conquistar escenarios congresuales y municipales. Entonces, eso no sirve. Y a gente vieja como ustedes dos ya no le cae bien. Porque uno tiene que dar muestra de madurez en un momento determinado. No es que no haya alianza. Podría haberla 15 años después. Ah, mira, sanaron las cosas. Ok. Pero ahora, sancochao. Yo cuestiono esa alianza. Las alianzas feas, mal fundamentadas, yo las cuestiono. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los sindicalistas. No estoy de acuerdo con eso. Usted no puede cada cuatro años aliarse a que tenga el poder porque eso es feo. Eso le quita calidad a la democracia. Y Pepe Abreu es un hombre demasiado, demasiado honorable para cada cuatro años venir Pepe con el mismo juego. Pepe unido a a Jacobo y al otro. Entonces, entonces la política tiene que tener ética, o si no, la política seguirá mal. Tiene que tener una visión moral. Porque y entonces, ¿en quién creo? Juan hubiera sin Leonel. Pero por Dios. Pero Juan, si tú te pasaste 20 años acabando con Leonel. Es que él tiene un propósito, Michael. Ese es el problema de la política. Claro, él tiene un propósito de que reconozcan su partido. Está desacreditada. No, pero no ha hecho nada legal. Juan sí. No, ilegal no. Ilegal no. No es un asunto ilegal. Es un asunto de respeto por... No. A él lo acorralaron. No. No. Fidel no. Sálgase. Fidel no era comunista. Si te acorralaron, sálgase. Su idea no era comunista. Tú no vas a durar 20 años. Juan hubieres duró 20 años hablando fealdades de Leonel. Es así. Con tu cara limpia, Juan, tú vas a unirte a Leonel. El PRD declaró a Balaguer. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué fue lo que ha declarado Balaguer? ¿Pues esto el PRD? ¿El Congreso del PRD? ¿A qué declaró Balaguer? Dilo, dilo, dilo. ¿Pero qué fue lo que lo dijo? Balaguer y Bosch, otro ejemplo de una mala alianza. Balaguer declaró el PRD a Balaguer. Oye, Balaguer, el PRD al poder. Padre de la democracia. ¿Y qué logró el PRD llegando al poder? Ya convertirse en un partido de gobierno, rico hasta la tambora, la mayoría de los dirigentes del PRD y el pueblo jodido. ¿Qué hizo el PRD por el pueblo dominicano? Cuando el metro, pero eso diríamos que es la parte positiva, que hay que revisar lo positivo que tiene endeudarte para hacer un metro y endeudarte para hacer esas cosas. Yo quiero que Luis coja todos los cuartos del mundo para llenar la capital de metros. Sí, sí, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que Juan Ubiérez y Lionel es una práctica política fea. Es una alianza poderosa. Ah, bien, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Juan, senador de Norteplata. Y Juan pierde respeto ante mí. Ah, bueno. Juan pierde respeto ante mí. Ante mi persona. No, no es nada, pero ante mí pierde respeto. Porque aquí es una alianza tiene que tener otros objetivos, otra esencialidad. Legalidad del partido que se lo negó la Junta. Como Juan Bosch y Balaguer. Los dos que reconocieron. ¿Van, tú crees que van? Los dos partidos nuevos que reconocieron. ¿Por qué? No, no, esta pregunta es ti, ¿van, de van? Los dos partidos nuevos que reconocieron. ¿Pero cuáles son los dos? Justicia social y primero la gente. El de Valentín San Conchado, ¿dónde va? ¿Dónde va? No, pero ¿dónde va, Valentín? ¿Valentín? ¿Dónde va? ¿Para el PRM? No, pero es que Valentín es parte de esa clase política sucia y fea. Valentín es parte de esa podredumbre que está dañando a este país. Oye, Valentín es un ejemplo. Valentín es el ejemplo del politicucho que no se respeta. Eso es Valentín. Entonces, ¿en quién creemos, poeta? No, la política hay que descentrarla. En que la política hay que descentrarla. ¿Cuál es el bueno? Te digo algo. ¿Cuál es el bueno para que nos metamos para allá? La razón es lo que más asusta a un loco. El comentario mío a las seis era precisamente ese. ¿Cómo se vive de la mentira y el engaño? ¿Pero cuál es el más bueno? ¿Cuál es? Yo no sé qué es más bueno. Yo no sé qué es más bueno. ¿Qué es más bueno? Esa es la lucha de los pueblos. Yo no creo que eso es lo que tenía Blanco Negro. Yo no sé qué es la lucha de los pueblos. La lucha de los pueblos es adecentar la política, construir sociedades, comunidades decentes y dignas. Por ahí hay dos personas que tú mismo te has encargado de decir que son buenos, que son ellos cuantos, María Teresa Cabrera, la gente no vota por ellos. Se entiende que su discurso es buenísimo, que son gente honorable. Pero ¿por qué la población no vota por ellos? Esa es la gran pregunta. ¿En República Dominicana? No, no, pero no. Porque en América han votado. No, no, no. No, eso es otra cosa. Ah. Esto es una realidad. Yo decía, en una reunión que tuve. El caso Lula, no podemos extrapolarlo para acá. No, no, no. Son culturas totalmente diferentes. No, no, no. Pero ¿por qué los buenos? El hombre mío, el hombre mío, que yo he respetado toda la vida. Yo tengo dos personas que he respetado. Adelante. Narciso Isaconde. Sí. Y Rafael Charjú. Tú los pones en una boleta que son... ¿Quién es más honorable que esas dos gentes? No, ¿por qué? No, no, no. Perdón. Ahora déjame contestarte. Pero déjame contestarte. Déjame contestarte. Déjame contestarte y tengo tu respuesta. La verdad es integral. Sí, pero ¿por qué? Yo puedo... Pero déjame contestarte. Marco, pero... Pregúntame. Yo estoy contigo en el fondo, Marco. Pregúntame, mi amor. Pero ¿por qué no votan? ¿Por qué no votan? Yo te voy a decir. Eso es. Porque la sociedad ha sido llevada a un matadero. No, yo te voy a decir. Ah, sí, sí. Pero claro, tú hablaste de poder dinerario. Sí, sí, sí. El dinero... Cuando un candidato dice... Sale un candidato, bueno, él no va a ganar, no camina, no tiene cuarto. La población se encarga de esa vaina. Alex y Joaquín Castillo... Alex y Joaquín Castillo hizo un encuentro aquí en el Hotel Embajador y me invitó. Y yo fui. Y entonces Johnny me pidió él que yo presentara el evento. Y yo aproveché ese escenario para decir lo siguiente. Lo voy a repetir aquí. Como respuesta a esas malditas alianzas que están destruyendo el presente y el futuro de este país. Yo le decía a esas personas que estaban ahí. ¿A qué se debe? Y esta va para usted, señor Johnny Vázquez Mateo. ¿A qué se debe? Que en toda América hay proyectos políticos distintos. Alternos. 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 Que han llegado al poder. O están cerca del poder. ¿O están bien posicionados? 15, 20%, 8, 19, 23. Yo sé que el puente tiene una pregunta para eso. 7, 18. Y en República Dominicana no. ¿A qué se debe que aquí lo alternativo no avance? No tenga espacio. No tenga espacio. Pero hay una cosa. ¿A qué se debe? Hay una pregunta. Es una buena pregunta. Hay una pregunta. ¿Quién se va a quedar callado? Yo la voy a hacer por él. ¿Y qué han hecho esos gobiernos alternos? ¿O está...? Vérenlo a él. ¿Qué es lo que pasa? El problema no radica ahí. No, porque tengo la agenda medio irritada. Sí, pero puede hablar. Oiga lo que te voy a decir. Habla así con su tono. Yo no me creo esto de que los políticos han llevado la población al matadero y serán reces. Ajá. El votante es consciente de lo que hace. Nosotros tenemos una población envenenada pero que disfruta tragándose ese veneno. Sí, claro. Y hay otra que sigue ahí. Qué buena. Pero ¿cuál es la misión nuestra aquí? Decir lo que tú estás diciendo. Decir lo que tú estás diciendo. Aunque no tendrías yo no puedo aplaudirle esa alianza a Leonel y a Danilo. Es verdad. No se lo puedo aplaudir. ¿Y por qué tengo yo que aplaudirle si ellos no se pudieron reunir hace un par de añitos? Entonces se van a reunir ahora en contra de Luis. Ah, pero ¿por qué? Dígame. Vamos a quitar Luis de ahí. Pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Pero ustedes no se reunieron para resolver su problema? ¿Se van a reunir ahora? Porque el político dominicano y en término Patricia el político dominicano ha decidido hacer política para beneficio personal porque la política en República Dominicana dice don Johnny Johnny interpretando y repitiendo lo que dicen ellos porque Johnny es un hombre serio. Dicen la política en política se hace lo que conviene. y yo estoy en desacuerdo con eso. En política se debe hacer lo que le conviene a la República Dominicana. de la República Dominicana. ¡Gracias!